Hay algo de autorreferencial en que somos tres hermanos en mi familia y me interesaba esta relación de poderes entre ellos tres, como que se va transformando todo el tiempo, cómo se relacionan y esta imposibilidad de comunicarse. Me gustaba la idea de poder transmitir este hermetismo de los personajes y esta imposibilidad de entender sus sentimientos. Son gente que considero que son tipos inteligentes dentro del contexto en el que viven, pero que a pesar de eso tienen un escrutinio mental que no pueden traspasar ni ellos mismos ni hacia nadie más, inclusive hacia lo único que tienen que son sus otros hermanos. El punto de partida era retratar a estos hombres rudos y crudos de la Patagonia para entender cómo se relacionan con el ambiente y con la naturaleza y cómo el contexto de estas montañas los lleva a este carácter hermético de los personajes que tienen esta imposibilidad de transmitir sus emociones. Me gusta trabajar mucho con no actores, con gente que tenga... o actores naturales, me parece que es una mejor definición, pero con alguien que tenga un anclaje de referencia dentro de ellos. En la primera película en Sanjas estaba Diego Alonso, que era el único actor de la película y todos los demás eran actores naturales. En este caso fue Andy Gorostiá, que hace el papel de Marcos el Mediano, porque siento que los no actores necesitan a alguien que los guíe de alguna manera dentro del proceso y Andy funcionó muy bien en esa idea y el trabajo con ellos fue muy intuitivo también. O sea, los otros dos chicos son gente de la zona, del Bolsón y del Hoyo, de Río Negro y Chubut, y se comportaron increíblemente a nivel de lo que lograron. Creo que la actuación en la película es muy sólida de los tres, o sea, para mí era importante que los tres estuviesen al mismo nivel porque no podías entrar y perderte en alguna de las historias. Tenías que estar atento todo el tiempo a los tres porque había un poco esta idea de Cerberus, el monstruo de tres cabezas, que guarda las puertas del infierno, que quería que se transmitiese eso, este único cuerpo con tres cabezas que todo el tiempo están ladrando y esa idea de personajes que aullan solos y se aunan en el metal, por ejemplo, también. Creo que era una de las cosas que quería resaltar y se logró muy bien. Fue un rodaje muy intenso, filmamos en julio del 2021 con pandemia en una situación de frío extremo durante toda la película donde si alguien se enfermaba había que parar el rodaje para testear a todo mundo y filmar esa escena que era la más exigente a nivel de producción tenía que ser como un reloj suizo, teníamos que estar un tiempo justo adentro del agua, obviamente toda la gente tenía trajes de neopreno por debajo de alto calibre para que no tuviesen tanto frío, pero la lluvia les impactaba en la cara. Era una escena también de una exposición física para el camarógrafo, Roman Caceroller, para el asistente de cámara Vicky Arcasti que la rompió desde el foco también, que estuvieron metidos 10 horas ahí adentro del río. Y trabajamos también con la gente del departamento de aguas y ríos del Bolsón que nos ayudaron mucho a justamente construir este dique que aparece sobre el final de la película y claramente hay también un enjeis de postproducción en esa escena que era necesario. Tratamos de hacerlo lo más físico posible en el momento de filmar, pero necesitábamos también algo que no puedo spoilear. Cuando empecé a escribir la película y entendí que estos personajes se tenían que relacionar con la poesía de alguna manera, el heavy metal apareció como una luz, un destello y empecé a estudiar las letras de bandas argentinas, Alma Fuerte, Malón, Orcas que están en la película y me encantó la relación que esto genera con los personajes. Uno piensa que hay solo una estridencia en el metal, pero cuando entras en las letras es la única cercanía que ellos tienen con la poesía y con el entendimiento de ciertas emociones y sentimientos con los que ellos siempre se están distanciando. Soy ahora amante del metal, antes no tanto. La verdad es que el playlist de la película era mucho más extenso, terminamos trabajando con Orcas y Malón que me parecieron como las bandas más independientes dentro del metal y que transmitían perfectamente el carácter de la película.